Hola amigos, quiero hacerles este interesante tutorial, un pre que les muestro aquí, que se utiliza cuando tu mixer tiene una sola entrada de fono o cuando querés utilizar tres bandejas. Lo que hace este dispositivo es convertir la señal análoga de la bandeja, que tiene otra impedancia, diferente a la de una compactera, lo pasa y lo puede convertir, ya sea para cápsula magnética o cerámica. Tiene esta rosca donde va la masa, podés utilizarla directamente acá. Acá viene el cable, que viene provisto de uno cortito, 5V USB, no trae transformador, podés usar cualquiera del celular, que tiene el voltaje correcto. ¿Cómo se conecta? Salida de bandeja, el cable se conecta acá, respetando la polaridad de los canales. Y un RCA tenés que tener adicional, que va a la entrada de CD o de línea, de cualquier mixer. Tiene un botón de prendido y apagado, lo bueno es que tiene cápsula cerámica o magnética, nosotros usamos magnética. Lo bueno es que además tiene la doble función, es bajo la señal de salida, la conmutas a cerámica y levanta el volumen. Ahora les voy a mostrar el resultado. La cajita es transportable, está construida en aluminio, no es nada plástica, está bien hecha. Por ser un producto oriental, está muy prolijo. Es muy básica, funciona re bien. Se puede transportar fácilmente en un bolsillo, tiene la señal de LED, está recibiendo corriente. Y tiene un botón de prendido y apagado. Si yo lo apago, escuchen el parlante. Ahí está. No tira ningún ruido extraño ni nada por el estilo. Ahora les muestro cómo queda un volumen estándar del mixer, cómo suena el disco. A través de esa pre de fono. La review que les puedo hacer, no soy de subir el pote al máximo, a ese nivel, no llego a picar el rojo. En este caso, ven, lo voy a bajar un cachito. Ahí está. Ahí estaría justo a 0 dB. Acá veo la prueba. Tengo un vúmetro que tiene excelente precisión. Y no tengo ninguna diferencia con esta bandeja cuando va directo al mixer con respecto al volumen. Este botoncito que está acá, que dice MC, no sé si se aprecia. Si yo lo corro para un lado, bajó el volumen. Fíjense cómo bajó la señal. Es una buena opción. Ahora lo voy a cambiar. Bueno, lo tenemos en stock acá en la tiendita, en DJ Pro Audio. No es un producto relativamente caro, dada las características de portabilidad, resistencia. Viene en una caja prolija. Caja de cartón. Y acá, tenés las especificaciones. Acá le llaman magnificación, que era lo que yo le decía. De 110 a 370, 12 volt, trabaja y se alimenta con una fuente de 5. El cable USB, no traigo transformador. Y otra de las cosas interesantes, que se puede usar también como preamplificador de un parlante activo. O sea, vieron que los parlantes atrás tienen un line-in. Bueno, colocando esta caja en el medio, uno podría conectar la bandeja y no necesitaría de un mixer para poder escuchar discos. Porque esta caja ya estaría haciendo la conversión para que pueda sonar en el parlante. Bueno, espero que haya sido claro. Y el resultado para mí es óptimo de este pre. Saludos, gracias. Adiós.